Quiero decir que esta nota estaba pautada ya. Alejandra Alonso, ¿cómo te va? Hola, Hugo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Digo que la nota estaba pautada porque yo no sé si vos sabías que... Bueno, dimos la noticia hace un ratito que aparentemente hubo un robo en la casa de tu amigo Brite, jugador de Unión. Sí, sí, recién acabo de hablar con él. ¿Está todo bien? ¿Él está bien? Sí, sí. Realmente le entraron a robar mientras él estaba entrenando, le llevaron algunas pertenencias, pero por suerte, como él no estaba, no pasó más que eso. Bueno, nos dejás tranquilos porque justamente era la noticia que habíamos dado, pero aclaro que la nota con vos ya la teníamos pautada y no te estábamos llamando por esto. Pero ya que estábamos y sabiendo de la relación, porque es como un hijo para vos, así que puedo decirlo así, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Así lo tratamos. Es un hijo para nosotros. Bueno, Alejandra, como miembro de CILSA, como además dirigente del básquetbol de silla de ruedas en la República Argentina, yo creo que debes estar muy contenta porque Argentina ha clasificado en estos últimos días, lo hemos dicho, al Mundial de Alemania 2018, tanto en varones como en mujeres. Sí, Hugo, realmente. En este momento, como coordinadora de las selecciones de básquet en silla de ruedas, estamos desde la Federación de Básquet Adaptado de la FABA, estamos totalmente orgullosos del equipo y de todo este trabajo que estuvimos haciendo durante estos dos años para que lleguen los dos equipos. Por suerte, clasificaron para el Mundial que se va a realizar en Hamburgo el año que viene. ¿Quién es Mauro Varela? Simplemente decime eso. ¿Quién es Mauro Varela? Mauro Varela es el técnico de la selección junto a un staff completo que tiene y es integrante de CILSA en Santa Fe, coordinador de las disciplinas deportivas. Claro. Así que está en Santa Fe, vive en Santa Fe. Mauro dirige la selección masculina. Dirige la selección masculina. Que ha logrado medalla de bronce, nada menos, en Cali. Tenemos un envío que nos hizo Mauro, que te invito a escuchar lo que nos cuenta desde Cali, Colombia, justamente. Es muy breve, pero me parece que es interesante escucharlo. Escucha a Alejandro también, ¿eh? Sí, sí. Para contarte que hace dos días atrás, en cuarto de final, la selección argentina de básquetbol sobre silla de ruedas logró la clasificación, uno de los cuatro boletos para el Mundial de Mayores que se hace en Alemania en el año 2018. Luego de ganar los cuartos de finales contra México, pasamos a la instancia de semifinales y jugamos con un poderoso Estados Unidos, a la cual se le hizo un buen planteo táctico, pero que no logramos capitalizar el juego nuestro. Y en el día de ayer, por la medalla de bronce, tuvimos la suerte de poder coronar una medalla de bronce para los jugadores, para la Argentina, para esta selección. Y con un condimento especial que fuimos a tiempo suplementario, así que eso tiene un festejo, se sufrió mucho, pero tiene un gran festejo. Así que hoy estamos acá en Cali, ya estamos por irnos al aeropuerto para aprender nuestro viaje a Buenos Aires y después descansar cada uno de sus hogares. Ahí estaba, justamente Mauro Varela, el santafesino que ha logrado como técnico esta medalla de bronce, esta realidad entonces del básquetbol sobre silla de ruedas, Alejandra, que hace que los equipos de Argentina puedan estar el año que viene en Hamburgo nada menos. Sí, realmente es un orgullo haber trabajado y que se haya logrado, porque como siempre te digo, nos cuesta mucho llegar acá, no solamente, no por los jugadores, gracias al apoyo que tenemos de la Secretaría de Deportes y del ENAR, sino que en nuestras sillas, en su momento, había mucha diferencia. Y hoy, Otobox, que es una empresa que fabrica sillas de ruedas acá en la Argentina, nos otorgó todas las sillas para el seleccionado y llegamos a este nivel también, con esa ayuda. Claro. Bueno, se tienen que dar muchas cosas a veces, ¿no? Como para que se concreten los anhelos y, bueno, yo creo que este es el momento, o uno de los momentos más importantes que está viviendo el básquetbol sobre silla de ruedas, por lo menos en este año 2017, por la clasificación y por lo que han rendido los equipos en Cali, ahora ya retornando después de esta clasificación de los dos. Sí, y aparte, Hugo, una de las cosas que uno siente como ex atleta es que realmente ya estamos siendo atletas de élite y ante la gente reconocidos como tal. Eso también es una medalla que nos llevamos y nos da mucha alegría. Perfecto. De Santa Fe, fundamentalmente de la ciudad, el cuerpo técnico entonces de la selección masculina. Mira, es Mauro Varela y Lucas Barolín, que es integrante del staff, y después jugadoras, que también las mujeres clasificaron, está Mariana Captevile y Silvia Linari, capitana del equipo de la selección femenina. Perfecto. Seguramente, bueno, ya nos pondremos de acuerdo para que podamos saludarlas especialmente cuando estén de regreso. Creo que ustedes están incluso programando algo especial para recibir a la delegación argentina en el día de mañana. Sí, están llegando lamentablemente a las tres y cuarto de la mañana, así que va a ser un horario complicado, pero sí tenemos organizado recibir a las dos selecciones como se merecen, ¿no? Por el esfuerzo que hicieron y los logros que obtuvieron, porque los varones, al ganar esta medalla, siguen como atletas panamericanos dentro de la Secretaría de Deporte, y eso es un gran logro también, ¿no? Alejandra, un gusto. Gracias por todo. Saludos y estamos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias, Hugo. Saludos. Alejandra Alonso, entonces, coordinadora de las selecciones nacionales de básquetbol sobre silla de ruedas de la República Argentina.